Bueno, buen día a todos, a seguidores y no seguidores, ¿no es cierto? Bueno, se viene la tercera etapa de la chile. ¿Ven? Esta sería la primera etapa. Esta es la segunda etapa. Y bueno, ahora se viene la tercera etapa, que le voy a definir un poquito, ¿no es cierto?, de bien cuál fue el problema, o de lo que se vio, ¿no es cierto? Bueno, con respecto al carbón que tenía, que por ese motivo no quiso arrancar nunca más, porque el problema real fue el tema del carbón, ¿me entienden? Bueno, que tenían en todos los cilindros, ¿no es cierto?, bueno, y le faltaba compresión, una serie de cosas. Y también, ¿no es cierto?, es que la junta de la tapa de cilindros no estaba bien apretada, ¿me entienden? Ahora lo vamos a ver. ¿Ven? Fíjense en esta parte, ¿ven? Este de lado, ¿se acuerdan del lado de la caja? Donde transpiraba acá, se veía todo rosita de líquido refrigerante, del lado de la tapa se veían. ¿Ven que acá no estaba tan bien apretada? Miren acá, ahora se le voy a acercar un poquito más. Ahí. Miren cómo está acá. ¿Ven? Ya se estaba empezando a pasar el agua para allá. No empezó a pasar, pero le faltaba poquito a poquito, miren. ¿Lo ven? ¿Ven? Y bueno, del otro lado, ¿ven? Ya estaba transpirando. ¿Me entienden? Toda parejita, estaba bastante flojita. Bueno, la tapa. Pero el problema real, ¿no es cierto?, fue el carbón. ¿Ven? Que se le había hecho. Bueno. Fíjense cómo estaba el carbón suelto, miren. Miren esto, miren. Miren esto. Miren, ni me canso a tocar, miren. ¿Lo ven? Es carboncito, ¿ven? Que por el, bueno, por andarlo siempre despacito, tranquilo, suave, se va juntando, se va juntando. ¿Ven? Y ahí tenés, ahí tienen, ¿ven? Y no solamente acá, ¿ven? Por eso, a lo mejor en el arranque, andás a ver si fue junto a soplada, a pesar de que ahora vamos a ver otra cosa. A lo mejor se le metió, bueno, en alguna de estas dos válvulas, mayormente tiene que ser en la de escape, ¿no es cierto? Que se le haya metido un par de partículas de ese y se desinfló, tanto de este lado como de este lado. Bueno, como van a ver después, o ya lo vieron antes en el otro capítulo, que bueno, todas las válvulas de escape salía nafta patada cuando yo hice la comprobación. También de la admisión, ¿me entienden? Bueno, pero la que tenía más carbón era la de escape. Pero bueno, el problema fue de carbón, ¿no es cierto? Se había carbonizado todo. Le explico. ¿Se forma eso? Así le cierro un poquito mejor lo que dije ahí. ¿Vieron cuando ustedes van despacio, regulando para todos lados? Y ustedes de repente lo aceleran y tarda el auto en responder, ese combustible que no se quema bien. Todo lo que tarda en responder, ¿me entienden? Es como para que lo interpreten, ustedes como que lo ahogan. Le decís, ¿cómo si tiene computadora? No, 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 sí la tiene la computadora. Pero cuando el MAP no recibe la depresión, cae y le dice, mandale tiempo de inyección que lo está pisando el perro. ¿Lo entienden? Bueno, la computadora no sabe en ese sentido si va a bajas vueltas o a muchas vueltas. ¿Me entienden? Porque baja la depresión, baja la depresión y el vacuómetro le dice, mandale todo el tiempo de inyección porque lo está pisando a fondo. ¿Me entienden? Y si ustedes van en una marcha que no corresponde, ¿me entienden? ¿Qué va a hacer? Va a decaer mucho el vacuómetro. ¿Me entienden? Y los reglajes, bueno, van a ser mayores del sensor MAP y por eso encima le va a consumir más combustible. Ustedes piensan que porque van despacio y por más que lo aceleren a fondo y nada, si responde lento porque la computadora sabe. No, 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 no. La computadora recibe la información del sensor MAP y cuando cae la depresión del sensor MAP le dice, dale que lo estás pisando el perro y le va a mandar tiempo de inyección para que no le haga una contraexplosión. ¿Me entienden? Bueno, yo para que más o menos le vaya cerrando algo. Por eso, si ustedes me preguntan qué es lo que habría que hacer para que no consuma ni baje tanto la depresión, extender un poquito la marcha. ¿Me entienden? Extenderla. Si ustedes, pónganle, no sé, como por darle un ejemplo, pónganlo entre las 1500 y 200, o sea, no, 1500 es muy poco, tirando más a las 2000 y después con la otra marcha pueden ir acariciándolo. Mientras vayan acariciándolo no pasa nada. Y mientras también lo vayan acariciando progresivamente, muy despacito, a medida que va avanzando el auto, tampoco el vacuómetro va a bajar tanto. ¿Me entienden? Esa es otra manera de manejarlo, ¿no es cierto? Que también sería la correcta. ¿Me entienden? No lo obliguen de golpe el acelerador de más, porque todo lo que tarda en responder, ¿me entienden? Le va a consumir más. Si ustedes lo van acariciando de a poquito, si en vez del vacuómetro bajar hasta allá abajo, va a bajar un poquito y... Pero bueno, ahí sí va a ir respondiendo, ¿me entienden? Porque es obvio que una carga la va a tener, ¿me entienden? Que arrastra todo el peso y en una marcha que, como ya les digo, que no corresponde. Si ustedes bajaran la marcha anterior, ¿me entienden? El vacuómetro va a ser apenita así y levanta enseguida el toque, ¿me entienden? Bueno, es para más o menos darle una idea. Por eso ustedes miren mis videos con el tema del vacuómetro, qué sé yo, en todos los autos, a los que los puedo acelerar de adelante para que se den una idea cómo cae cuando lo acelera de golpe el auto, ¿me entienden? Miren todos los videos. Listo. Les voy a poner esta parte para que la puedan apreciar, que es de este lado, ¿ven? Es donde estaba, que se veía todos los rositas ahí, miren. Ahí, eso se pone todo. ¿Ven? ¿Se acuerdan ese color raro que veíamos de acá? ¿Ven? No era, no venía de acá, si esto está re limpio. ¿Ven? Venía de acá. De acá venía. ¿Ven? Porque estaba re floja la tapa. ¿Ven? ¿Ven cómo se ve acá que se estaba yendo para allá? Bueno, listo. Para ahora vamos a dejar cerrado el tema ese. Fue por el tema de carbón que se le había formado, ¿no es cierto?, en la cámara de combustión, ¿no es cierto?, lleno de carbón estaba. Bueno, listo. Pero que se le iba a soplar la junta de la tapa, si no era hoy, iba a ser mañana, si iba a ser pasado, eso es segurísimo, segurísimo, segurísimo. Y más se agarraba la ruta, ¿no entienden? Más revoluciones, la tapa, como quien diría, y la inflama tantas explosiones, así que imagínense. Bueno, así que bueno. Bueno, estaba floja. Listo. ¿Ven? Fíjense cómo se le había metido carbón que perdían hasta ahí por todos lados, en la comprobación que hice anteriormente. Miren. Por todos lados cae, miren. Miren. Obvio que de ahí, la 1, espero que estén un dedo mojado. Oye, espera. Miren. De la 1 caía patada. Oye, esa es la 2. Bueno, todas estaban así. Bueno, por eso al auto, cada tanto, ¿no es cierto? Si son de andar mucho en ciudad, cada tanto, no sé, cada, no sé, 3.000 kilómetros más o menos. Como por decir algo. Háganse un viajecito, aunque sea de 150 kilómetros hacia algún lado. ¿Me entienden? Y tenganlo a 3.500 vueltas constantes. Un buen rato. ¿Me entienden? El auto le va a hacer... Cuando hace así es porque está pisándolo la válvula del carbón y después sale. Lo pise y sale. Lo pise y sale. ¿Me entienden? Usted tiene que seguir hasta que haga así. Miren. Cuando se hace constante, bueno, denle un ratito más. Y bueno, ya ahí se limpia, como quien diría, la cámara de compresión. De todo ese carbón, ¿me entienden? Y bueno, al estar constante en la ruta, hace que el constante cacheteo rápido vuelva a sellar mejor, ¿no es cierto? El tema de las válvulas, ¿me entienden? Bueno, el tema del asiento. Bueno. Y bueno, eso es para no tener que renegar el día de mañana. Porque si le empieza a regular mal o qué sé yo, le van a buscar el problema por todo lado. Le van a cambiar componentes a patadas. Más vale. La computadora te va a marcar, cuando le ponen el escáner, irregularidades por todos lados. Y claro, ¿cómo no va a estar irregularidades si esto no está cerrando bien o está sellando bien? ¿Me entienden? Si no sella bien, el MAP le va a marcar mal. Le va a mandar más tiempo de inyección. El sensor, la sonda lambda, que está en el escape, a ver si tengo muchos gases crudos, qué sé yo. ¿Me entienden? Y va a trabajar todo, ro, 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 para un lado, para el otro. Y bueno, no tiene ningún problema nada de computadora ni de sensores. Simplemente es porque está carbonizado esto. ¿Me entienden? Por eso, si ustedes tienen una duda, más vale, denle la ruta un poco y a lo mejor mejor. Y todos los reglajes vuelven a estar como deben ser. ¿Me entienden? Porque esto es muy difícil de adivinarlo. Es muy difícil. Podrían medirle la compresión, le puede decir, mire, no me está dando tan bien. Entonces, bueno, ese tan bien sería bueno por ahí descarbonizarlo y después seguir con el paso siguiente. Si ustedes lo descarbonizan y sigue igual el auto, bueno, ahí sí es más valedero lo que te dice una computadora, un escáner, ¿no es cierto? Puede ser esto, puede ser lo otro, ¿me entienden? Bueno, listo. Antes de cambiar un componente, siempre lo aconsejaría, ¿no? Bueno, listo. Y esto para cerrar un poquito mejor la explicación del tema de la descarbonización. Vieron que yo a veces digo 3.500 vueltas, 4.000 vueltas, ¿me entienden? ¿Qué pasa? Habría sí un problema, que mayormente el reglaje de las rutas, ¿no es cierto? La velocidad máxima es 130, ¿me entienden? Entonces, ustedes, porque si no a 3.500 vueltas, 4.000 vueltas, o sea, 3.500 vueltas, algunos autos, qué sé yo, van como a 130, o 140, o 150, ¿me entienden? Bueno, y si lo van a poner 4.000, va a volar el auto. Bueno, entonces, ¿saben qué tienen que hacer? Después, despacito bajen un poco ahí, ¿no es cierto? La parte de los kilómetros, pónganlo a 80, póngale, bajan la marcha, ¿no es cierto? Lo ponen en cuarta, que pasa a ser como un auto normal que tenía cuarta, ¿se acuerdan? La época de antes. Entonces, bueno, que serían, para que se den una idea ustedes, es 4 vueltas el motor, 1 la rueda, ¿lo entienden? Bueno, pueden ir en cuarta todo lo que quieran, 3.000, 3.500, 4.000 vueltas, siempre y cuando nos pasen los 130, ¿me entienden? Para que tengan mejor el tema de las vueltas, ¿me entienden? Y el auto no les vuele, no les vuele en pedazos, sino no les vuele en alta velocidad, ¿me entienden? Porque una vez me hicieron una preguntita, y sí, pero 3.500 vueltas es mucho, yo no estoy acostumbrado a esa velocidad. Bueno, no importa, entonces agarra, que ponga la marcha cuarta, que ponga la cuarta velocidad, lo vuelvo a repetir de vuelta, y ahí, bueno, que lo tengan 3.000, después 3.500 vueltas otro rato, y se puede 4.000 mejor, ¿me entienden? Y se va viendo que va haciendo... Así, déjenlo ahí, déjenlo ahí, no lo embraguen y lo suelta el acelerador, al contrario, déjenlo ahí. Que después se hace parejito y se limpian, después al auto le queda un violín. No apenas deja de hacer eso, déjenlo un rato más todavía, lo más que puedan. Bueno, siempre tienen que controlar perfectamente el tema de la temperatura, ¿eh? Estoy hablando de autos que son, o sea, como quien diría que tiene mucho tiempo, que a lo mejor puede estar tapado el circuito o el radiador, ¿me entienden? Bien, ustedes pueden llegar a notar que a más revoluciones le va a levantar más temperatura. A menos revoluciones le va a bajar la temperatura. Eso le quiere decir que el termostato puede estar un poquitito trabado, o bien la capacidad, o sea, se ha tapado el radiador un poco, entonces esa capacidad no es buena, y, bueno, no lo llena bien al motor del agua que tendría que cede con respecto a la del radiador que tiene que entrar al motor, entonces se hace más rápido el circuito caliente y no baja a más revoluciones. Por eso cuando ustedes bajan las revoluciones, baja la temperatura. Ese sería un problema que tiene el auto. Más que todo, mayormente sabe ser del tema del radiador. Pero bueno, esas precauciones las tienen que tener, como también las mangueras y todo, que estén todo en buenas condiciones para hacer una descarbonización, porque imagínense, lo van a poner a 3.500 vueltas, que nunca andan a 3.500 vueltas, más que en la ciudad, penita, le hacen fun fun y lo sueltan, ¿me entienden? Esto es constante y la bomba empuja que da calambre, ¿me entienden? Bueno, tiene una presión bárbara. Esas cosas tienen que tener cuidado con respecto a una descarbonización. Así que, bueno, vuelvo a repetir, lo ponen en cuarta, 3.000, un rato en 3.000, otro rato en 3.500 vueltas, ¿me entienden? Esperen. 3.500 vueltas, si pueden ponerlo a 4.000, 4.000 vueltas en cuarta. No le hace absolutamente nada, la caja, el motor, nada, 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 nada. Cuando ustedes vean que, bueno, ya está parejito y todo, bueno, listo. Y le ponen la quinta y va a ver que el auto se desplaza como loco después. Lo van a sentir más liviano y todo. ¿Por qué es más liviano? Le explico. Porque al descarbonizarse, las válvulas sellan bien después. Al sellar bien, tiene mejor compresión. ¿Me entienden? Por eso se nota más liviano después. ¿Me entienden? Y también ya que está de paso, se le descarboniza un poquito el escatalizador, el escape, ¿me entienden? Bueno. Si es de un auto, déjenme decirle esto porque así no lo creo en otro video. Si es un auto que apenita le consume un poco de aceite, o le consume bastante aceite, póngale no tanto, pero más o menos. Cuando ustedes andan en ciudad no pasa nada. ¿En qué sentido? El escape, por ejemplo. Este es el múltiple y todo este es el largo del escape, pongámosle. Siempre el calor va a llegar hasta esta distancia, de acá a acá. Pero cuando ustedes van en la ruta a muchas más revoluciones, ese calor se va a pasar todo hasta por allá atrás. Entonces, toda esta parte que tenía aceite húmedo ahí, se le va a empezar a secar. Ustedes no se tienen que asustar porque él va a alargar humo el auto. Es porque se está secando esto. No, no es que se está jodiendo el motor ni nada por el estilo, ¿me entienden? Bueno, yo les digo eso porque si no le va a haber un ataque al corazón. Si ven que sale humo el auto. ¿Me entienden? Se está secando la parte que siempre estuvo húmeda, ¿me entienden? Bueno. Bueno, más o menos quería dejarles más o menos claro eso. El otro día debería de ver una charla más específica sobre eso. Y este video lo hice, lo voy a hacer recortito nomás. Porque, bueno, para que entiendan ciertas partes, ciertas cosas, ¿me entienden? Bueno, como ya vino este auto con ese problema de que estaba todo carbonizado y pasó todo esto. Bueno, es valedero decir esto. Bueno, al pelo. Ahora viene otra parte. De los catalizadores. Fíjense, le voy a mostrar esta parte del catalizador. Que está en el múltiple, ¿lo ven? De abajo del múltiple. Escuchen y miren esto. Y ya que está, quería echarle un vistazo al catalizador adentro. Fíjense. Que limpito que está. Increíble. Cuando se lo quiera ver. Bueno, fíjense. Vieron que yo dije que está limpito. Sí, porque está recontra limpito acá. Pero fíjense en que acá hay Oshin. ¿Lo ven? Por eso mayormente le ponen dos catalizadores. Uno en la salida del múltiple y otro más atrás. Con dos sondas lambda. ¿Me entienden? Porque fíjense en que esto, esto, después la segunda sonda lambda capta esto para que le baje el tiempo de inyección. ¿Me entienden? Bueno, ahora bien. Fíjense en que las cosas que ocasionó, porque esto, tiene que ver con el tema de las válvulas que no sellaban bien por el carbón que tenían. ¿Me entienden? Si el auto no tiene ningún problema eléctrico, nada, 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 nada. Si tiene 60.000 kilómetros. ¿Lo entienden? Miren. Miren el carbón que hay ahí. Bueno. Por eso la otra segunda lambda lo caza y trata de bajarle lo más posible. Pero, no sé si vieron en el catalizador algo más que tapado. Mírenlo a ese. Mírenlo a ese. Que si bien se hizo bolsa todo esto. ¿Me entienden? El catalizador de acá. Esto estaba limpio. ¿Pero por qué? Porque ese auto no estaba carbonizado. Fíjense en eso. Fíjense en eso. ¿Ven? Bueno. Yo para que vayan comparando entre un video y otro. ¿Me entienden? Obvio que el catalizador que estaba tapado. Esperen que se lo voy a mostrar. Aguanten. A ver si está en este. A ver si está en este. Este es el otro. ¿Ven? Miren. Y limpio. Esperen que se lo voy a poner de vuelta atrás. Miren. Algo más que tapado. Miren la diferencia. Miren. ¿Ven? Ese era el del Corsa del catalizador algo más que tapado. Que el primero estaba todo destruido y el segundo estaba tapado. ¿Me entienden? Pero igualmente. Fíjense en que acá no tiene negro de Ojin. ¿Lo ven? Y en la salida de este mismo. El catalizador algo tapado. También está limpio. ¿Por qué? Porque ese auto no estaba carbonizado. ¿Lo entienden? Catalizador sucio. Wow. Y limpio. ¿Ven? Limpio en el interior. Pero miren como tiene Ojin ahí. Bueno. Al pelo yo para que vayan viendo diferencias. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Y lo hice cortito. ¿No es cierto? Para ir largándoselo de a poco. Como había mucha explicación acá. Si tienen alguna dudita de esta. Me la preguntan. Hasta que largue el otro video. Y se la responde en el otro. ¿Me entienden? Bueno. Bueno. Gracias a los que se suscribieron. A los que se están suscribiendo. ¿No es cierto? He leído sus mensajes hasta el día de la fecha. Algunos los puedo responder. Algunos no. Pero bueno. Despacito. Despacito. Bueno. Vamos viendo a ver qué hacemos. Bueno. Desde ya. Muchas gracias. Y. Bueno. Seguiremos con el otro video. ¿No es cierto? Con la otra parte. En otro momento. Como siempre digo. Les dejo un saludo a ustedes. Y para toda su familia. Y gracias por sus comentarios. Gracias. Gracias. Trato de que en mis videos. Siempre aprendan una cosita más. O un punto de vista. Por ahí. No distinto. Sí. Distinto. Por ahí en lo que yo relato. Que a lo mejor. Este relato por ahí. De los comentarios que yo hago. Mucho no se sabe ver. Calculo yo. ¿No es cierto? Yo trato de explicarlo a mi manera. Espero que lo puedan entender. ¿Me entienden? Bueno. Y hay muchos temas. ¿No es cierto? Que hay que seguir afinando. O sea. Los voy a ir afinando de a poco. ¿Me entienden? En el funcionamiento. O lo que pasa. Mejor dicho. Adentro un motor. ¿Me entienden? Lo que pasa. Que si lo voy a ir diciendo. Con el tiempo. Porque ustedes. Ustedes tienen que ir viendo. Un video. El otro. Y cuando yo les mencioné. Tal cosa. ¿Vieron? Cuando está sucio. Tiene vapor de aceite. Ve ya estoy tirando algo. Ven cuando tiene vapor de aceite. ¿Qué quiere decir? ¿Me entienden? Bueno. Yo sé que no me van a entender ahora. Pero ustedes. Vayan mirando todo eso. Los cuerpos de mariposa. Ya que está. Vieron en todos los videos. Que están todos sucios. Y yo los limpio. Que tiene esa transpiración de aceite. Bueno. La transpiración. ¿Qué es? Una vaporización. ¿Qué hace adentro? Del cárter. Por la temperatura del aceite. Que se va por allá. Se va por él. Por la descarga de gases. Y no es cierto. Termina en el cuerpo de mariposa. Bueno. Yo entiendo que no lo vayan a entender ahora. Pero eso se lo voy a agregar despacito con el tiempo. ¿Me entienden? Cosas que hacen el motor. Que ustedes no. Bien bien. No lo tienen bien en claro. Y yo se lo voy a poner bien bien en claro. ¿Me entienden? Bueno. Siempre por las dudas. Fíjense en la fecha. Cuando yo largo los videos. Porque siempre hay otro que lo puede explicar mucho mejor. ¿No? Mejor así. ¿No es cierto? Bueno. Listo por ahora. Al pelo. Como ya dije antes. Bueno. Un saludo. Les dejo un saludo a ustedes y para toda su familia. Y gracias por su comentario. Comentarios. Chao, chao.